Continuamos con las canciones Mis noches Esa canción con mucho cariño Para mi grande amigo de Ayacucho Y para todo el Perú Jaime Pardo y Orqueza Arenasa Esa canción me la pidieron Así que vamos a complacer Porque el Perú Tiene que continuar con la buena música Con su música, la buena cumbia Alante Metro Y hoy Y que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil y noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Así Eso Oye, escucho, mi gente bonita ¡Darwin, corres con nosotros! ¡Búenlo, brúzalo, disfrútalo! Así, así Sigue compartiendo Esa canción Tú lo conoces, cántala Con un ave que llegó por la primavera De cansos volar en la puerta de mi corazón Me enseñó Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor Que muy lejos dejó Y hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil y noches Mil y noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Jaime Pardo Pero que sí Para toda la linda gente Que escucha Y todo el Perú ¡Darwin, torres! ¡Vamos, metro! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, Luis! Hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil y noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir ¡Qué rico! ¡Jelvi Torres! Mi amigo Jaime Pardo Y orquesta ¡Arenda Sala! ¡Tú sabes! Y ahora ¡Oh! Señoras y señores ¡Eso! Mira cómo bailas Otra vez ¡Gosa! Baila y goza Con la arena sal ¡Qué rico! Baila y goza Con la arena sal ¡Y para todo el Perú! ¡Sí, sí! ¡Cómo me gusta a mí! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Sacuda, sacuda, 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 sacuda! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Y sacudiendo! ¡Ay, sacudiendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo lo bailas! ¡Cómo lo bailas! ¡Cómo lo disfrutes! ¡En esta primera tradición! ¡Virtual en vivo, señor! Darwin Torres y Jaime Tarro ¡Gosalo! ¡Eso! Esto es para ti Ayacucho Y para todo el Perú Maestro, ¡vamos! Como un ave que llegó por la primavera Descansos volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor De muy lejos dejo Y hoy Y que me encuentro en un par La vuelvo a recordar Me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera todo mal Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Y para todo el Perú Para el Norte, Centro y Sur Jaime Pardo y Orquesa ¡Arenaza! ¡Tú sabes! ¡Más a lo dirigente! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo disfrutas! ¡Arriba esa mano! ¡Levántame esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y es que no baila! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Aplauso!